Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal. Voy a leer mil libros en mil días y voy a compartir contigo estos conocimientos. ¿Por qué lo voy a hacer? Por dos razones. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen producir resultados extraordinarios. Entonces es muy importante que tú puedas aprender cosas, porque mientras más aprendes y más implementas, mejores resultados puedes obtener. Hola Oz, qué bueno que estás por aquí conectado. Y la segunda razón por la cual hago este programa, este show que le llamo El Club de la Mente, es simplemente para inspirarte. Y que si alguien normal puede hacer una labor tan extraordinaria, aparentemente imposible para muchos, leer mil libros en mil días, entonces ¿qué más puedes lograr tú? Es por eso que te pido que siempre me acompañes en este viaje, que me acompañes en los mil días leyendo estos mil libros, para que tú también puedas convertirte en una leyenda, para que tú también puedas convertirte en una persona extraordinaria. Y también te pido que lo compartas con otras personas, de tal manera que si tú estás listo, que si tú quieres cambiar tu mentalidad, también apoyes a otros a cambiar. Por eso compártelo y ya sabes, tengo hasta ahora cuatro libros escritos. En este año 2017 voy a escribir 12 libros y mi mayor intención es obsequiarlos a todos ustedes. Pero ahora tengo cuatro libros, El Club de la Mente, Vivir con Éxito, Factor Éxito, Negocio en Siete Días y Millonarios en Internet. Y si ustedes comparten esta transmisión, tienen gratis cualquier libro. Gratis cualquiera de mis cuatro libros. Eso siempre lo digo antes de comenzar. Y hoy tenemos, como dice David aquí, un excelente libro. Y es el libro Estamos Ciegos, de Jurgen Klarich. Un autor muy abamado hoy en día, de hecho, uno de los mayores autoridades en el tema de neuromarketing. Una persona muy inteligente, una persona muy capaz, que ha traído este nuevo concepto a Latinoamérica. Básicamente, se ha escuchado ya hoy en día, es algo muy común, muy popular, que está de moda, por así decirlo. Pero una de las primeras personas que comentó al respecto de este tema fue precisamente Jurgen Klarich. Y por eso, pues vamos a leer hoy este libro que había sido tan solicitado por toda la gente que nos sigue en el Club de la Mente. Como dijeron por ahí, nos estamos acercando a los 100 libros. Vamos a hacer algo muy especial en los 100 libros. Y es que vamos a hacer un video conmemorativo. Para esto, voy a estarte avisando a que tú puedas aparecer en ese primer video conmemorativo. Si a ti te interesa, contáctame o simplemente graba un video contando tu experiencia en el Club de la Mente. ¿Qué has sentido? ¿Qué has mejorado gracias a ver estos videos diarios? Simplemente un pequeño video con la mejor calidad y el mejor audio. Y puede ser que te pongamos en este video conmemorativo de los 100 primeros videos del Club de la Mente. Sin embargo, son mil videos y tú lo sabes. Pero sigamos avanzando y comencemos con este libro que se llama Estamos ciegos de Jurgen Klarich. Hablando sobre este tema de neuromarketing. Saludos para todos chicos. Qué bueno que están conectados. Muchas gracias por su asistencia. Primero que nada, ¿este libro de qué habla? Habla de un tema que son los fracasos de marketing. A eso se refiere con Estamos ciegos. En neuromarketing, básicamente el neuromarketing viene a ser una nueva tecnología, por así llamarlo, o una nueva herramienta para mejorar las situaciones de marketing. Por eso le llama Estamos ciegos, porque dice la mayoría de publicistas, mercadólogos, de gente que comunica para vender, literalmente está ciego. ¿Por qué? Porque hace las cosas basado en intuición, basado en corazonadas, basado en lo que piensa que es bueno, basado en lo que le gustaría hablar. Digamos así, hey, yo quiero vender esto y lo pongo a la venta y no me importa si la gente lo compra o no lo compra, no hago un estudio para saber si es bueno o no es bueno, si la gente le va a gustar o no le va a gustar. Simplemente lo pongo a la venta y es por eso que muchas empresas fracasan, que muchos productos, lanzamientos y campañas de marketing fracasan, hablando del tema de negocios. Por lo tanto, es fundamental, de fundamental importancia, darnos cuenta que esta herramienta de neuromarketing viene a darnos grandes consejos, grandes insights, como le llama Jürgen, al respecto de cómo mejorar la manera en la que vendemos, cómo mejorar la manera en la que marqueteamos para construir grandes marcas y tener fabulosos resultados. Saludos, Edgar, qué bueno que estás conectado. Entonces, me encantó esta frase con la que comienza el libro y dice, esta es la mejor época para vivir, en donde casi todo lo que conocemos está equivocado, está erróneo, es de Tom Stopper, según este autor, y básicamente él dice, literalmente, todo lo que conocemos está equivocado. El marketing, como se habían hecho las cosas hasta ahora, los negocios, lo que algunos decían, incluso en ámbitos personales, espirituales, hay una revolución del pensamiento, revolución de la mente. ¿Qué te diré? Desde el año 2000 o antes quizás, en el momento en que esto empieza a explotar, en que cada persona, desde que el internet se empieza a diseminar por el mundo, y todos tenemos acceso a la información, existe de un gran, gran, gran manera, existe este elemento de, yo ya lo sé, ahora descubrí las verdades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta hiperinformación que tenemos en la cabeza, que toda la gente tiene en la cabeza, nos ha llevado a tener una pericia adicional. Así que, muy importante, todo lo que vive hoy en día está equivocado, dicen algunos, todo lo que existe hoy en día es refutable, interesantísimo, y por cualquier persona. Antes, todos callados, antes, todos seguíamos las reglas, antes, la autoridad mandaba. ¿Sabes qué? Hoy en día, gracias al internet y a la revolución de la mente, eso ya no existe, eso ya no es real, y cada vez es más, más marcada esta diferencia. Es decir, nosotros dominamos nuestro destino, nosotros dominamos nuestro futuro, y como, hay dos perspectivas que puedes ver, la primera es como clientes. Como clientes, somos personas más irreverentes, personas que preguntamos más por los productos, personas que queremos mejor calidad, mejor servicio al cliente, rapidez, que sea el mejor precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vendedores, requerimos ser personas más astutas, más audaces al momento de vender, porque si no lo somos, simplemente la competencia nos va a ganar. Y es por eso que en muchas ocasiones, vemos al producto de la competencia, vemos al empresario de la competencia con más éxito, incluso a veces siendo aparentemente menos inteligente. La única razón es simplemente que tiene una mejor herramienta de trabajo, un análisis más profundo, una mejor ejecución en su marketing, y por eso tiene mejores resultados. Pero bueno, luego de esto, Jürgen cuenta al respecto de algunas empresas que le llama empresas difuntas, o zombies, que ya están muriendo, como Nokia, por ejemplo, Kodak, Sears, Compaq, American Airlines, Blockbuster, y menciona más de 100 compañías que por una causa hoy en día están difuntas, o zombies. Y la causa fundamental es sencilla, es que no se supieron acoplar a la nueva sociedad, a la nueva civilización. Las personas cada día piensan más distinto, las personas cada día cambian la manera en que compran, en que deciden, aunque, como ya vamos a ver, todo está basado en la ciencia y la biología al momento de comprar, pero a pesar de eso, señores, a pesar de eso, señoras, la sociedad va avanzando, va cambiando, y si sabemos colocar nuestros productos de la manera correcta, vamos a tener éxito. Si no sabemos, simplemente va a ser una empresa difunta, una empresa que fracasa. Y, estamos ciegos, da un postulado muy importante, y es el siguiente. El sector de publicistas y mercadólogos es el más ineficiente de todos. Imagínate esto, el sector de los publicistas y mercadólogos es el más ineficiente de todos. Comparado, por ejemplo, con los médicos, con los ingenieros, con los pilotos y los músicos. Imagínate lo siguiente, si un piloto de cada tres viajes chocara un avión, ¿crees que sería piloto? Si un ingeniero o un arquitecto, por ejemplo, de cada tres edificios, de cada diez edificios que hiciera, siete se cayeran al suelo, sería ingeniero, sería arquitecto, obviamente no podría ser. Si un músico que toca guitarra, de cada diez notas, fallara cinco, no sonaría ninguna armonía, no sonaría ninguna canción. ¿A qué se refiere Jürgen con esto? Básicamente, los mercadólogos trabajan, o más bien tradicionalmente en el marketing, han trabajado mediante la intuición. Es decir, hey, se me ocurre que esta campaña podría ser buena. Hey, se me ocurre que por qué no le pones un patito al video. Se me ocurre que por qué no dices esta frase. Así, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre. Las corazonadas y la intuición, y anota eso, siempre lo he dicho, las corazonadas y la intuición no son estrategias de marketing, no son estrategias de negocios. Entonces, si quieres vender más con tu producto, si quieres ser exitoso con tu negocio, no puedes simplemente por corazonadas pensar que un producto va a ser exitoso. Por intuición, pensar que un mensaje o una campaña va a conectar con tu cliente. Hazlo por análisis, por información y datos, y por ciencia. Esa es la propuesta del neuromarketing. Que tu información y tus decisiones en marketing y promoción sean basadas en datos científicos, o al menos estadísticos, que es básicamente similar, pero no en corazonadas e intuición. Por eso dice que el marketing es uno de los sectores más fracasados. Porque la mayoría, simplemente basado en corazonadas, hace sus campañas, y 5 de cada 10, 7 de cada 10 campañas fracasan. Ya en un momento vamos a ver algunas estadísticas. ¿Y qué dice Jürgen aquí en el libro? Dice que básicamente la biología más la cultura son los dos elementos que influyen en las compras y en las ventas de los productos. ¿A qué se refiere con la biología? Todas las causas y deseos que tenemos de compras de manera biológica. No importa si somos chinos, norteamericanos, si somos latinoamericanos, si somos árabes, todos tenemos los mismos gustos, deseos, necesidades biológicas. Por lo tanto, estas son fundamentales y no podemos evitarlas. No podemos tratar de no verlas. Simplemente son necesidades fundamentales. La biología. El otro elemento es la parte cultural. Y la parte cultural sí tiene que ver. En China se vende un producto distinto a como se vendería en Latinoamérica. En, no sé, en un país árabe se vende muy diferente a como se vendería en Estados Unidos. Entonces, es importantísimo saber que la biología más la cultura son los secretos para incrementar tus ventas. Pero, vamos a seguir avanzando porque realmente la biología va mucho más allá. Es decir, los miedos, las necesidades básicas del ser humano son mucho más poderosas a la toma de decisiones de las personas que la cultura. A pesar de todo, no podemos negar el ámbito cultural. Si tratamos de vender igual como vendemos aquí en China, obviamente vamos a fracasar. Entonces, debemos considerar ambos elementos cuando queramos vender. El ámbito biológico y el ámbito cultural. ¿Qué más? Ah, hablándote de las estadísticas. Aquí tengo algunas estadísticas que tiene el libro. Y dice, el promedio de permanencia con una agencia de marketing es de dos años. Menos de dos años. Dieciocho meses. Imagínate, esto quiere decir que la mayoría de agencias de marketing hacen una campaña, hacen otra campaña, fracasan, fracasan y van para afuera. Despedidos. Otra agencia de marketing fracasa, fracasa y va para afuera también. Despedidos. ¿Por qué? Por lo que te decía hace un momento. El sector de la mercadotecnia es uno de los que más falla. Uno de los más ineficaces de todos los sectores profesionales. Y dándote algunas estadísticas. Dice que cuatro de cada diez campañas cumplen con las expectativas. Es lo que te decía. Cuatro de cada diez campañas son exitosas. Entonces, si tú fueras piloto de avión y de cada, ¿qué dice? A pesar de la celebración de velitas, escuchando la transmisión. Saludos, Fernando. Entonces, si tú fueras manejando un avión y de cada diez vuelos, solo cuatro llegaran a su destino y seis chocaran, pues no serías piloto. Si construyeras edificios y de cada día edificios seis se cayeran y solo cuatro quedaran de pie, obviamente no serías arquitecto. Si tocaras guitarra y de cada diez notas cuatro salen correctas, tampoco serías músico. El marketing se hace por corazonadas y ese ha sido el mayor error hasta ahora. De cada diez lanzamientos, dos cumplen con lo prometido. Imagínate, tú tienes la idea de crear valor, de crear un lanzamiento, de generar ingresos con un producto y de cada diez, dos cumplen. ¿Qué otro elemento? 94% de los procesos de innovación fracasan. Nuevas cosas que quieres hacer, nuevos proyectos, nuevos productos, diseñar una estrategia nueva, 94% fracasan. Y aquí dio grandes ejemplos, Jürgen en el libro, hablando de McDonald's, hablando de Kodak, hablando de MySpace, como el no querer innovar, en el caso de Kodak, por ejemplo, la empresa más grande en aquel entonces de cámaras. Me acuerdo que yo todavía tengo algunas cámaras Kodak y eso que soy joven. Pero imagínate, cuando ellos tenían todo el mercado a su disposición y decidieron no innovar, decidieron quedarse por las cámaras de rollo. ¿Te acuerdas? Que tenías que sacar el rollo y revelarlo o algo así y te lo daban las fotos impresas. No se acoplaron y las cámaras digitales, empresas, hoy en día hay muchísimas, ya no existe un solo rey en ese ámbito, dominaron y se quedaron con todo el mercado. ¿Por qué? Por no querer innovar, por no querer acoplarse. MySpace lo mismo, era la red social número uno, la que todos usaban, la que todos seguían y desaparece y es la suplen otras empresas de redes sociales porque son más innovadoras y todo el tiempo están encontrando qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que le gusta al cliente, aún incluso sin preguntarle. Y aquí voy a empezar ya en algún contenido importante referente al neuromarketing. El primero de ellos es que 85% de los procesos de decisión son inconscientes. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que cuando uno compra, uno piensa que, por ejemplo, yo compré esta nueva cámara de video. ¿Por qué la compré? Ah, porque quería hacer más fotos más profesionales. Pero si ya tengo una, entonces ¿por qué compré esta? Ah, hay una razón inconsciente por la cual hice la compra. No es porque la necesitara, no es porque simplemente es por una razón subconsciente. 85% de nuestras decisiones no son conscientes. Aunque compremos algo que aparentemente es muy racional, las emociones y la biología nos ganan y siempre superan nuestro proceso racional en el momento de comprar un producto o servicio. Es por eso tan importante que como empresarios, como vendedores, sepamos que las decisiones se toman de manera subconsciente. Para que cuando hagamos el marketing no ataquemos a la razón, sino ataquemos al subconsciente. El primer consejo de neuromarketing importantísimo. Como alguien lo dijo en algún momento, la gente no compra por razón, compra por emoción. Y ahora en neuromarketing le han agregado, no compra por razón ni por emoción, compra por instinto biológico. Y ya te voy a comentar un poquito más a qué se refiere. Y aquí, como te decía hace un momento, saludos Katy, qué bueno que estás conectada. Gracias por estar aquí. Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer ni escribir, sino quienes no pueden asimilar los cambios tecnológicos y sociales. El mundo está cambiando, es inevitable. El mundo es distinto, es innegable. La pregunta es, ¿qué tan rápido te adecuas a todos estos cambios? El consumidor hoy en día está hiperinformado, como te lo decía. Tan solo desde el celular yo puedo buscar si lo que me estás diciendo es cierto. Por ejemplo, yo te puedo decir, el libro Estamos ciegos, de Brian Tracy. Y tú me vas a decir, ¿cuál libro Estamos ciegos, de Brian Tracy? Si Brian Tracy no hizo ningún libro así, se llama Jürgen Klarich el autor. O yo te puedo decir, el libro Cómete ese sapo, de Jürgen Klarich. Y tú me vas a decir, no, Jürgen Klarich no ha escrito ningún libro. Cómete ese sapo. ¿Cómo sabes? Ah, porque agarré mi celular, investigué y rapidísimo en 15 segundos me di cuenta. Ok, pues eso hace 20 años no existía, no era posible, no existía ni computadora, ni internet, ni celular, ni smartphone, ni Google, ni nada de eso. Entonces, no podías informarte, no podías conocer todas estas cosas. Pero hoy en día el cliente está hiperinformado. Incluso, muchas de las informaciones, tristemente que tiene, son chismes, son informaciones o datos mediáticos, quiere decir noticias, y muchos de ellos son falsos. Y basado en estos elementos mediáticos, toma sus decisiones. Gran ejemplo de eso es cómo influyen el miedo, las noticias, en muchas personas, en millones de personas en el mundo. Y eso hace que se creen tendencias, tanto positivas como negativas. Y esto, pues, genera muchos ingresos para compañías en todo el mundo, tanto de manera positiva como negativa. La bolsa de valores, el cambio de la moneda, todo esto es influenciado por las noticias en gran cantidad de ocasiones. Y es simplemente porque las personas toman la información y se mueven basado en eso. Peligrosísimo, pero interesante conocerlo. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, el consumidor está hiperinformado. Ya no podemos decir mentiras, ya no podemos engañar a nadie. Nunca las empresas serias lo hemos hecho. Pero quienes lo hacían, no pueden hacerlo más. No puedes inventar que tú eres X. No puedes inventar que tú eres Y. Tú eres quien eres, requieres decir las cosas de manera clara y directa, pero utilizando el marketing de manera inteligente. Fundamental. ¿Qué más te puedo decir? Ah, me encantó esta frase que utilizó Jürgen y dice, Hoy la fiera es más veloz e inteligente, pero seguimos cazando con lanzas ineficaces. Hoy la fiera es más veloz e inteligente. El cliente cada día es más rápido, es más inteligente, pero sigues cazando con lanzas que no sirven, viejas, inofensivas para el cliente. Y es por eso que debes conocer una nueva tecnología, que en este caso se llama neuromarketing. Es una herramienta que te ayuda a descubrir más cosas. La primera cosa que dice es, adiós focus group. La mayoría de empresas de marketing, agencias de marketing, te cobraban 10 mil dólares y lo primero que hacían era un focus group para tu producto. Un grupo de enfoque se traduciría al español. No sé cómo se traduce realmente la palabra exacta, pero sería como la traducción. Y es cuando reúnes a un grupo de personas y les preguntas qué producto le gustaría. Y le das a probar distintos productos y basado en eso ellos responden y así es como lanzas tu producto. Pues resulta que se ha descubierto que esa es la peor estrategia que puedes utilizar. Eso no funciona. Tú, de hecho, los clientes ni siquiera saben lo que quieren y eso lo ha dicho Steve Jobs. Aquí tengo la frase, me encanta. Dice, la gente no sabe lo que quiere, entonces, ¿para qué perder el tiempo preguntándoles? Eso lo dijo Steve Jobs en algún momento. Él no creía en focus group, no creían hacer encuestas al público, no creían preguntarles, hey, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría a ti? Sí, simplemente él decía, esto es lo que hay, porque él sabía lo que las personas querían y lo ponía disponible a la venta. Entonces, una vez más, adiós focus group. Utiliza herramientas de ciencia, de biología, para saber qué ofrecer a tus clientes. No lo hagas a través de las herramientas tradicionales de marketing, siempre que quieras vender. Entonces, ¿cuál es la forma o la razón más importante por la cual compran los clientes? La biología. Mucha atención, la biología. Somos, al igual que el resto de animales, seres de supervivencia. Anota eso. Somos, al igual que el resto de animales, máquinas de supervivencia. ¿A qué se refiere esto? Biológicamente tenemos un instinto que nos hace sentir miedo si vamos a morir y que nos hace sentir adrenalina cuando estamos en momentos de riesgo. Por lo tanto, todo el tiempo estamos comprando productos, estamos comprando servicios basado. Obviamente hay miles de capas encima de todo esto, pero lo más interno que hay en nuestra decisión de compra es ¿esto me va a hacer sobrevivir más o esto me va a hacer sobrevivir menos? De hecho, me encanta un estudio que se hizo en alguna ocasión cuando dicen ¿por qué tienen la gente miedo al cambio? ¿Por qué no logra cambiar? Y de hecho, me encanta la manera en la que lo dicen y es si tú estás tratando de dejar de fumar, resulta que tu cerebro piensa estoy fumando y estoy vivo. Si dejo de fumar, es probable que no siga viviendo. Es un cambio. Un cambio es peligroso para mi supervivencia. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para no dejar de fumar. Porque si dejo de fumar, podría morir. Esa es la racionalización. No es una racionalización, pero eso es lo que hace la mente reptil. No voy a hablar de eso, pero la mente reptil es la mente más vieja, la mente que se encarga de la supervivencia y de las necesidades básicas. Entonces, imagínate esto que te decía. Es súper interesante notar que todos somos máquinas de supervivencia. Todos queremos vivir más. Y no me refiero a las cremas de belleza ni nada de eso. Todos queremos sobrevivir. Y basado en ese instinto de supervivencia, es que tomamos nuestras decisiones para comprar, para accionar e incluso para generar los químicos, que son las emociones, los químicos cerebrales. ¿Qué más? La emoción le gana la razón. Como siempre lo han dicho, el que compra, no compra por razón, compra por emoción. La emoción le gana la razón, pero el instinto le gana a los dos. Esta es la nueva herramienta que trae el neuromarketing, el elemento biológico, el elemento instintivo. Fundamental. Y lo más importante en la comunicación, entonces, es escuchar lo que no se dice. Y esto lo dijo Peter Drucker. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. También, uno de mis mayores mentores lo dice en el ámbito de las ventas. Cuando tú estás tratando de manejar objeciones, lo que haces es escuchar la objeción que no se dice. Porque normalmente cuando una persona está, digámoslo así, frustrada, cuando está trabada, cuando no sabe hacia dónde ir, la causa es que hay algo que no dice, que hay algo que no conoce, que no se sabe en sí mismo, que no ha sabido atravesar para poder conseguir el resultado que quiere. Entonces, el truco en neuromarketing está en, desde el punto de vista científico biológico, conocer qué es lo que el público no está diciendo, qué es lo que la gente no dice. Y, de hecho, en mi libro, que es El gallo borracho, un libro que va a salir muy pronto, un título muy cómico, pero habla de cómo venderle al subconsciente de tus clientes. Digo una frase que acuñé en este libro y precisamente esta frase dice, si tú te conoces a ti mismo, eres un sabio, pero si conoces la mente de las masas, eres millonario. Porque es fundamental conocer esto, conocer cómo está pensando tu cliente, cómo está pensando tu audiencia. Y esto te va a llevar a tener los mejores resultados en ventas y marketing. Entonces, para terminar aquí, tengo otros temas, la verdad, muchísimos más temas, pero ya estoy haciendo esta transmisión muy larga y la cosa fundamental que tienes que encontrar en neuromarketing es encontrar la verdadera razón subconsciente de tu cliente, por qué está comprando y expresarla mediante un contenido simbólico, una metáfora, una historia, etc. Esa es la mejor manera de vender, esa es la mejor manera de hacer neuromarketing y ese es el pequeño resumen de Estamos Ciegos, un fascinante libro de Jürgen Klarich, totalmente recomendado en el Club de la Mente. Como tú lo sabes, el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y un libro cada día durante mil días para compartir contigo los conocimientos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mi segundo objetivo es inspirarte, transformar tu vida, porque si yo pude lograr eso, que aparentemente es imposible, tú también vas a poder convertirte en una persona extraordinaria. Es por eso que te pido que me acompañes en este viaje, que estés conmigo los mil días para poder llegar a miles de personas, a millones de personas y convertirte tú también en leyenda, en una persona extraordinaria. Para terminar, como siempre, tú lo sabes, si compartes mi transmisión, puedes pedirme uno de mis cuatro libros, Factor Éxito, Vivir con Éxito, además de ese Millonarios en Internet y Negocio en 7 Días, puedes pedirme gratuitamente uno de mis cuatro libros, puedes ir a GabrielBlanco.net para ver cuáles son mis libros, GabrielBlanco.net y si compartes esta transmisión en tu Facebook, vas a poder recibir uno de estos libros totalmente gratis, el que tú quieras y si ya la compartiste, compártelo otra vez y recibes otro de mis libros gratis, solo para la gente que está aquí en vivo haciendo esta transmisión, porque la verdad es que mi objetivo es inspirar a millones de personas y si tú en algún momento alguna palabra que te haya dicho te ha inspirado, te ha sentido hacerte motivar o mejorar algo en tu vida, entonces compártelo con otros, permíteles a otras personas también recibir ese beneficio. Mientras tanto, nos vemos en un próximo episodio, déjame tus comentarios para saber qué otro libro te gustaría que leyera, qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron, qué cosas vas a implementar en tu vida y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco.